Música Música Bueno chicos, otro de los SBCs, el holander cerrante, lo podéis hacer como queráis, pero a mi no he gastado nada casi. A Juntelar, me he metido aquí a Van Wolfswinkel, a ver, veis que es el primer propietario también, a Mesutoshil, que me ha costado 3.300, es el único que me he gastado pasta. Vale, Atsu, tampoco me ha gastado dinero, Hendrik, tampoco me ha gastado dinero, Sánchez, tampoco, Rice, tampoco, Jones, tampoco, Rojo, tampoco, Bailey, tampoco, y de Bordero, MacMahon, 53, tampoco, chicos. Aquí lo tenéis, espero que os guste, que os cuadre y que podéis hacerlo sin ningún problema. Bueno, vamos a enviar la plantilla, que nos den el sobrecito, y vemos, a ver, pues mira, ha habido un traspaso aquí, bueno, luego lo miro. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver el sobrecito que nos han dado. No esperéis mucho. Yo con los 3.000 S. Nada. Nara. Y glia. Pues a vender, chicos Los voy a meter todos Bueno, no está mal Aquí hay dinerito, chicos Ya con Farman Vamos a sacar dinerito Así que le pongo Muy bien, chicos Pues espero que os haya cuadrado Que lo hagáis prontito Y os lo quitéis de encima Gracias por ver el video